Patria. Estamos portaleando la mañana en Radio Portales en el 2. Llega nuestra radio con las buenas vibras, energías positivas, toda la información de cine, música, moda y viajes emocionales. Únete a nosotros para las mañanas más energizantes. Catalina Donoso es Positiva en Portaleando la Mañana. Y después me echan la culpa a mí, que el malo soy yo. Blanco, azul y rojo. Sí, hoy día con los colores patrios comenzando el mes de la patria. ¡Ya está con nosotros la Catita! ¿Cómo te va, Catita? Buenos días. Sí, pues. Oye, ya le apagaron el micrófono a estos chiquillos del deporte. Mire, denlo vuelta y préndalo. No, no, mire. Sí, den vuelta y mire. Ese micrófono que está frente a usted, se lo apagaron. Ese mismo que tiene usted, mire. Los chiquillos del deporte. ¿Cómo estás, Catita? Tantos días sin verla. Tantas películas sin verla. Tantas películas sin verla. Tantos eventos sin verla. Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Perdón, inmediatamente. ¿Cuántas películas sin verla? No, hay muchas cosas. Pero hoy día estamos contentos. Mira, me acabo de dar cuenta que estamos muy nacionalizados. Usted ha venido de blanco. Yo he venido de rojo. Aquí nuestro gran filósofo, grande, grande invitado, vuelve a pedido de público. Más de 8.000, 9.000 visualizaciones en Facebook, en lo que es nuestra página web, en lo que es YouTube, en lo que es nuestra radio. Vuelve a pedido de público nuestro gran doctor en filosofía. Es periodista y de ciencias políticas. Y es autor de tres libros. El último, el politicón, que se los recomiendo, el 2012, que lo pueden encontrar en la librería universitaria. Yo he hecho todos mis deberes, así que es el único lugar donde está. Así que, bienvenido una vez más, doctor Fáil Cristian Castro Radovich. Gracias por venir a nuestro programa. Un gusto estar contigo, aquí con el equipo de Radio Portales. Para conversar de lo que ustedes quieran, al fin y al cabo. Pero un gusto, sobre todo, estar también con los amigos allá, al otro lado de la orilla, como suelo decir. Sí, también queremos saludar a Claudio Alvarado, que está en el otro lado de nuestra radio, ahí con nuestros amigos de la quinta región. Así que saludamos a Valparaíso, saludamos a la quinta región, saludamos a Malimache, a Quilpue, a Villalemana, a Belloto, a Viñalba. Usted está como los diputados cuando saludan a su distrito completo y nombran todas las comunas. A toda la provincia de Margamarga, por cierto, a Quilpue también. San Antonio. Ay, sí, que voy a nombrar a una seguidora que ya está en Isla Negra. ¿Isla Negra? Sí, ahora que viene el buen tiempo, la verdad. Sí, sí, sí. Así que saludamos a todos nuestros auditores y sobre todo a todos los fieles seguidores. Antes de que esté, se metan en materia, solamente quiero agradecerles, Chocolatito, se los muestro a la cámara. Tras a ti, ¿no? Para sacarle pica a la gente que nos está viendo. Mira, doctor Fáil Cristian, yo también lo muestro. Yo también lo muestro porque la casa nos trajo al pajo. Los alcancé a comprar justo un tiquez y cañera a la economía argentina, así que... Así que... Le traje uno nomás porque tenemos que cuidar la dieta. Sí, no, para cuidar la dieta también. Muy bien. Ahora sí, Catita, todo suyo en el espacio. Oh, no, muchísimas gracias. Oiga, y aquí tenemos este célebre personaje. Muchas gracias por estar aquí compartiendo esta mañana con nosotros y este día tan especial. Muchas, tenemos muchas dudas. Y estoy muy agradecida de que aquí nos pueda aclarar de toda esta situación. Estamos hablando sobre el tercer movimiento, sobre lo que es la verdadera gobierno del centro o político del centro, basado en la virtud, en las palabras de Confucio y sobre todo en la historia y la ideología de muchas, muchas generaciones de naciones. Usted como estudioso ahí de todo lo que es la historia, porque la historia se repite, ¿verdad? En gran parte, en algunos aspectos se repite la historia. Se repite, se repite. ¿Cómo uno puede concebir el centro político, la virtud en política, el camino igualmente alejado de los extremos, el ejemplo que es fundamental? Entonces, mira, un poquito tú ya lo hiciste tuyo, pero ¿qué es lo que sucedió? Entre esta semana que no nos vemos, aparecieron grandes figuras, bueno, políticas de nuestro país, como exministras, Soledad Alvear y también Mariana Elwin, que se han definido públicamente como centro, centro político, porque ellas salieron de la democracia cristiana y hoy día al menos se han manifestado dentro de ese aspecto. Entonces yo me pregunto, porque les escuché una entrevista a Soledad Alvear en una de las radios de nuestro país, entonces se le pregunta qué es el centro político, y al parecer, si bien es cierto, ha enunciado y manifestado que comparte esta posición, no la pudo definir. El comentarista, digamos, el periodista que le pregunta, bueno, ¿quién en Chile puede hablar de centro? Pero tampoco Soledad Alvear le pudo responder, ¿quién hablaba de centro? Entonces, tengo que levantar un poco la mano y decir lo siguiente respecto del centro político que quería Cata y auditores y amigos y amigas. Pues bien, en el año 2012, en mi libro, mi tercer libro, Politicón 2012, publicado por la editorial universitaria, yo planteé ahí y escribí con mi puño y letra lo que significa y lo que es la doctrina del centro político. Por lo tanto, quien lo ha escrito, yo tengo que mirar a la cámara también, lo he escrito yo en este país, debido a que lo primero que hice fue estudiar la política actual que se tiene, que es una política maquiavélica, y, bueno, dije, ¿cómo se puede solucionar el ámbito político o contribuir a solucionar el ámbito político? Y ahí es donde, bueno, mis lecturas, donde pasé por los más grandes autores políticos de la historia, me llevaron a Confucio. Y Confucio, que es un filósofo político del siglo VI a.C., contemporáneo de Lao Tse, el viejo maestro, y de Buda, bueno, él lo que hizo, básicamente, fue escribir la doctrina y los principios del centro político allá hace 2.600 años. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, darme cuenta que esa filosofía del Oriente es la antítesis de Maquiavelo. Y en este sentido, obviamente reformulándola con una serie de aspectos, la escribí en mi tercer libro. Entonces, aquí es muy importante, porque mis investigaciones me llegan a la conclusión siguiente. Mira, nosotros estamos en un círculo vicioso de derechas e izquierdas, que se han corrompido con el paso del tiempo por la búsqueda del poder. Uno tiene que ser muy claro con la ciudadanía, quien te escucha también, y a todos nosotros, pero, queridos amigos y amigas, el pueblo chileno y sus naciones están siendo apretadas por arriba y por abajo, por las derechas arriba, por las izquierdas abajo, y en gran medida lo que han hecho es en el fondo dividir al país entre dos segmentos, derechas e izquierdas, solamente por la búsqueda del poder y el dinero. Y en este sentido, en gran medida, hoy día estamos viviendo una situación muy dramática a nivel del país. Ha aumentado la cesantía. En este sentido, muchos trabajos se han perdido. Aumenta en ese sentido también la corrupción y la delincuencia. Nos están apretando por todas partes. La situación política, social del país, en vez de mejorar, está empeorando y uno lo puede ver en todas partes, todo el tiempo. Despido por acá. Las proyecciones que se tienen que de aquí a los próximos 15, 20 años, 3,2 millones de empleos van a desaparecer. Entonces, estamos en un momento realmente crítico, donde las derechas defienden sus grupos arriba, las izquierdas sus grupos abajo, y la gran mayoría del país. Todo lo que es la gran clase media a la cual pertenecemos, una gran mayoría de ciudadanos, se ve apretada por todos lados. Es decir, si me nombro una cosa, las viviendas en unos... Mira, en 10 años subieron más del 100% todas las viviendas del país. Entonces, cuando uno observa que tener casa se ha transformado en un bien de especulación financiera, más que en un derecho. Tener casa es un derecho humano. Después, cuando uno se va dando cuenta que la educación, en vez de ser un derecho, se ha transformado también en un bien de consumo. Por nombrar algunos aspectos, nos damos cuenta que estamos en... Lo que yo quiero graficar, queridos amigos, que despierten, porque estamos en un tremendo problema social, y ese problema social en gran medida se da por esta corrupción y círculo vicioso entre derechas e izquierdas que se han corrompido por el poder. Y aquí viene el tercer, lo que se llama el centro político. Esa es la pregunta que viene ahora, porque yo le iba a decir, muchos de los que han llegado al poder en estos últimos 40 años dicen, no, nosotros somos de la centro izquierda. Piñera, por ejemplo, ahora que llegó al poder nuevamente, dice, yo soy de la centro derecha. Pero no hay centro derecha. ¿Pero qué es eso, entonces? O sea, ¿es una mentira? ¿Es una forma de manipular la información para que la gente diga, no, no es derechamente un hombre de derecha, no es derechamente una persona de izquierda? ¿Es como para suavizarlo? ¿Lo que llega a la mente de uno y decir, no, esta persona no... Como diría Víctor Cara, no es ni chicha ni limonada? ¿Qué pasa ahí con eso? No, no, mira, prefiero no hablar de eso, pero sí decirte respondiéndote directamente. En ambos sectores, derecha e izquierda, están los extremos de derecha y los extremos de izquierda, los más reaccionarios. Eso no van a negociar nunca. Sin embargo, partidos como la democracia cristiana como Renovación Nacional han tomado el concepto de centro porque en el fondo lo que hacen son más abiertos a las negociaciones por el poder. Por eso toman el concepto de centro, pero no porque tengan doctrina de centro. Esa es la pregunta. O sea, no son centro. No son centro. De hecho, aquí se ha hablado con claridad en nuestro país. En nuestro país no ha habido nunca un centro político con doctrina, con filosofía, con principio, con un padre, como puede ser en este caso Confucio. Lo que han hecho todos estos es simplemente darse cuenta que el centro es lo que se busca, pero nadie lo ha podido definir salvo quien habla y quien lo ha hecho con mi puño y letra. Una cosa. Doctor, mire, usted dijo algo bien claro sobre Confucio. Él tenía un plan cuando él llega al gobierno para poder crear un gobierno ideal y cambiar la filosofía de los mandatarios, en este caso del príncipe. Él tardó tres años. Entonces, él demostró a través de la historia que fue posible cambiar y renovar la filosofía del mundo a través del ejemplo de los mandatarios y a través de la virtud. Entonces, lo que yo le pregunto, ¿es posible cambiar nuestro país a través del ejemplo y la virtud para poder construir una filosofía política nueva? La respuesta querida Cata es sí. Se puede construir un mundo mejor y en eso es lo que estamos nosotros también. Pero esta primera parte yo quería dejar súper claro que hay una inmensa crisis social. Esa crisis social está determinada en gran medida por la corrupción y el círculo vicioso de derechas e izquierdas que no han nunca tenido un centro político. Dicho eso, incluso el Frente Amplio también toma el concepto Gabriel Boric lo tomó oportunamente que no somos de derecha y de izquierda y en realidad tampoco tenían doctrina de centro y se terminaron siendo el Frente Amplio y un grupo más de izquierda. Y en ese sentido me corresponde contarles a partir de este minuto en qué consiste el centro político. Buena respuesta. La necesitamos porque yo le preguntaba recién hablan de centro izquierda centro izquierda pero ¿qué es centro? ¿Qué es ser un político de centro? ¿Qué es la doctrina de centro? Oye, pero otra cosa también y yo lo digo desde mi punto de afuera yo viví muchos años afuera y aquí se ve mal por los dos lados si tú eres de derecha es malo si eres de izquierda es malo si en el fondo eso ya está obsoleto nadie en el mundo ni es ni de izquierda ni es ni de derecha la misma China cuando vende es totalmente capitalista para vender pero muy comunista para la que es la hora de la recaudación de los dineros por eso Hong Kong tiene los problemas porque todas las inversiones están fuera de China para poder ser extraídas desde la capital entonces ¿no cree usted que ahora tenemos que modernizar y darle la verdadera concepto de lo que es el centro político de centro? porque para mí usted dijo bien importante que es la verdad velada y eso me gustó esa verdad encubierta esa verdad superpuesta que se presenta de dos políticos que decís somos centro pero no es esa la verdad velada de esta paz yo pienso que cuando un político mira yo puedo creer o suponer que por ejemplo en este caso Soledad Alvear y Mariana Elwin distinguidas ex ministras no deben saber muy bien que es el centro político por lo tanto yo les voy a contribuir a decir que es el centro político y también a todos los amigos también que se declaran hay grandes movimientos por ejemplo como el movimiento Chile Digno que también se declara que no es derecha e izquierda sino que se declara soberanista y como que no tienen claro también un poco el centro e incluso critican aquellos de centro porque claro lo han tomado como una herramienta simplemente para mira confundir a la gente entonces me permito eso es muy importante mira el centro político primero tiene un padre y ese padre es el sabio filósofo Confucio que en palabras muy sencillas es la antítesis de Maquiavelo primer elemento segundo elemento tiene cuatro grandes pilares el concepto de centro político el primer gran pilar uno lo puede sintetizar en la afirmación el poder del ejemplo el ejemplo es el que se imita el que cambia las costumbres y en definitiva el que cambia el mundo eso es lo primero porque el pueblo la ciudadanía lo que hace es imitar el ejemplo de sus líderes de tal manera cuando un gobernante se muestra respetuoso con su padre respetuoso con su madre solidario con sus con ciudadanos amigo de su hermano bueno el pueblo como va a ver ese comportamiento en el en el en su líder va a comportarse de la misma manera eso es una de las grandes pilares de lo que significa el centro político por lo tanto si uno es una persona como gobernante correcto el pueblo va a ser correcto si una persona como gobernante es virtuoso y lo muestra más allá de las sabemos que las palabras dan para mucho pero que se muestra por sus actos como un líder caritativo el pueblo va a ser caritativo si se muestra un líder justo el pueblo va a ser justo y porque esto es tan relevante porque en realidad se gobierna con el ejemplo y cuando uno tiene por ejemplo la delincuencia desatada hoy día la corrupción desatada en nuestro país porque hay una corrupción sistémica en toda nuestra burocracia bueno esa corrupción sistémica ocurre porque la ciudadanía y el pueblo imita a sus líderes y tenemos muchísimos líderes que están solamente preocupados ya de cómo conseguir más poder de un lado y de otro y utilizando a la ciudadanía simplemente como un medio para sus fines de conseguir poder entonces se critica a la delincuencia pero uno ve en grandes líderes de nuestro país de toda índole políticos económicos religiosos que se han corrompido por el poder bueno eso lo sigue el pueblo por lo tanto el primer pilar para el centro político es sobre todo el ejemplo se gobierna con un ejemplo a tal grado que si un déspota domina con crueldad y maquiavelismo todo el pueblo será déspota y maquiavélico y eso es lo que estamos viviendo hoy día nómbrame un ejemplo de político con una virtud o moral a toda prueba se los dejo ahí nómbrame uno no de hecho no existe y el que supuestamente existía que no sé si se acuerdan ustedes dos de este de este señor que venía de de Magallanes se acuerdan que partió como como un dirigente sindical hasta él terminó corrompido diciendo que había mucha esperanza en él efectivamente y terminó también tan manchado como el resto de los políticos y de hecho esto de la de la política es muy malo de hecho está tan desperstigiado que uno termina conversando estos temas porque uno dice a ver se supone que a ellos tampoco les conviene que haya delincuencia pero por qué todavía nadie pone un paralé a la puerta giratoria se supone que a ellos no les conviene que haya pobreza pero por qué siguen habiendo índices de desempleo como los que aparecieron la semana pasada que son tremendos no les conviene tampoco quizás tener malas políticas migratorias pero aún así hoy día apareció una nueva encuesta donde aparecía un porcentaje pero tremendo de migrantes en campamento y no se permiten un montón de cosas pero aún así ellos que son los que tienen que poder parar esto no lo hacen y a pesar de eso con estos mismos temas que deberían no permitirlos juegan cada cuatro cinco años con la gente para que vuelva a votar por ellos prometiéndoles cosas que no van a cumplir como se corta el estatus quo el estatus quo se corta desde mi punto de vista formando un tercer frente la tercera fuerza con la doctrina de centro porque esto es tan importante y solamente hablamos de un pilar les voy a contar los otros que tienen pero es sumamente importante esto porque a la conclusión que yo he llegado después de mucho tiempo de investigar el problema político social del país es que este círculo vicioso la única entre derechas e izquierdas la única forma para que la sociedad política y social de nuestro país evolucione es que aparezca un tercer movimiento yo lo puedo llamar una tercera fuerza un tercer frente con doctrina de centro que equilibre a estos dos que están destruyendo al país al fin y al cabo por lo tanto la formación de la tercera fuerza es un requisito de salvación de nuestra sociedad para que esto no ocurra lo que tú acabas de señalar que ya es un sinsentido un caos social es decir se está destruyendo a nuestra sociedad se está destruyendo a nuestro pueblo y a sus naciones que están aquí viviendo en consecuencia mira si no se forma una tercera fuerza estamos destinados a la destrucción social de nuestro país desde arriba hacia abajo y todo por la corrupción del poder por lo tanto primer pilar del centro para que se sepa el poder del ejemplo el gobernante gobierna con su ejemplo segundo pilar es el arte de gobernar y en el centro político uno tiene que ser claro se gobierna por la autoridad la ley y la virtud por lo tanto uno tiene que ser como gobernante como diputado como senador como líder político un ejemplo de moral a toda prueba eso es lo que te dice el centro político practica las virtudes todas las virtudes te llevan a la sabiduría y la sabiduría te lleva a las virtudes por lo tanto en el fondo el centro político te plantea otro tipo de política una política tendiente a la virtud tendiente a buscar el bien y no tendiente a buscar simplemente el poder a ver aquí me viene una duda porque cuando uno empieza a hablar un poquito de la historia política de nuestro país y del mundo en general cuando nacen fuerzas políticas y después fuerzas opositoras se suponen que son para justamente romper este status quo de corrupción o de que solamente esté un lado de la balanza puede existir quizás personalmente creo el temor de que esta tercera fuerza también se pueda corromper porque me imagino por ejemplo que cuando nació el gremialismo ellos tenían una doctrina donde decían mira esto no hay que hacer lo que hacían ellos porque lo que ellos hacían estaba malo ok empezaron muy buenos con una idea muy noble pero se terminan corrompiendo y de hecho tú lo decías recién cuando nació el frente amplio quizás todos pensaban que era una tercera opción en el espectro político chileno en donde se podía ver algo distinto pero resulta que empezó a correr el tiempo y cayeron otra vez en lo mismo qué posibilidades o cómo se puede evitar derechamente de que esta tercera fuerza política esta tercera fuerza de sociedad no caiga en lo mismo pero tú dijiste algo bien importante que tú dijiste mira ha habido mucho problema de trabajo y estas cosas hay una yo sé que yo hablo mucho de película pero hay una final que se llama diamantes de sangre y la película termina en que recuperan todos los diamantes y los encierran en una bóveda porque tú sabes que si la escasez hace la demanda el no tener trabajo es uno de los negocios más lucrativos económicamente la cesantía es uno de los negocios más lucrativos las deudas son los negocios más lucrativos cuántas veces te llaman a todos los auditores que están allí para ofrecerle anticipo y a cuánto es precio yo le voy a decir una cosa una cosa es lo que nosotros tenemos aquí como centro político y otra cosa es lo que está pasando afuera yo con mis propios ojos lo he visto que todas las AFP son inversiones del banco de Red Rock y de iShare son todas las inversiones nuestras de nuestra AFP se van fuera para inversiones todo lo que se lleva lo que nosotros contamos como AFP es una moneda de gráfica de currency para poder apostarla literalmente apostarla en la bolsa de valores de los mercados internacionales como Nueva York y como Inglaterra toda la corrupción que tenemos aquí y sobre los endeudamientos y el poco control que tenemos sobre nuestros minerales son manipulados por fuerzas externas y eso es producto de la misma corrupción y de la venta que se está formando aquí y eso da igual si ya sea izquierda o de derecha porque los contratos están hechos de por vida a muchos años vuelvo al caso de Japón de Hong Kong porque el contrato fue hecho a 90 años estos contratos son a largo plazo indiferente de qué partido o de qué color está en la presidencia porque esos contratos no se van a soltar por lo mismo me pregunto porque por ejemplo imagínate esta tercera fuerza llega al poder ¿cómo deshacer todo lo que han dejado a todos los otros? porque cuando si tú te das cuenta por ejemplo vas a nivel municipal los municipios han cambiado de color en los últimos años por ejemplo recuerda que anteriormente acá mismo en Santiago estaba Carolina Tobá y ahora llegó Felipe Alessandri Carolina Tobá deja amarrado un montón de contratos y después tomas el poder ¿cómo deshaces todo eso? ah bueno para que te debo al doctor para decirlo con toda la fe puesta en que aparece esta tercera fuerza y tiene que deshacer un montón de cosas que quedan atadas y ahí aparece la famosa frase que ya la escuchamos pero de moda es culpa del gobierno anterior ¿cómo podemos hacer para deshacernos de todas esas cosas y que también esta tercera fuerza no caiga en los vicios que tiene la izquierda y la derecha? ¿empezar de nuevo? pregunta pregunta del millón pero primero señalarlo voy a responderla con claridad como siempre pero ¿qué es lo que ha sucedido contra la derecha y la izquierda? claro partieron como un equilibrio supuestamente la derecha equilibrando cada cierto tiempo a la izquierda y viceversa sin embargo terminaron ambos grupos solamente sirviendo al poder del dinero es decir a las súper grandes plutócratas del mundo y en ese sentido ambos grupos fueron de alguna forma hipotecados en sus libertades por el poder del dinero bastaría recordar simplemente la ley de pesca donde aparecen estos súper buenos industriales de la pesca y simplemente le pasaron dinero a todos los políticos de todos los partidos prácticamente para que aprobaran la ley de pesca ese es el ejemplo es decir el poder te ha corrompido a los dos lados ejemplos de ellos hay muchos casos ¿cómo terminarlo? es muy simple basta un ejemplo de líder en este país que sea un líder de moral a toda prueba que no sea corrompido y eso se va a difundir por lo tanto esto depende evidentemente depende de quien integre y de quien al menos pueda liderar la tercera fuerza y en este sentido de ahí depende todo es decir te pueden poner ¿qué pasa si te ponen tú eres de la tercera fuerza y te ponen un millón de dólares? ¿te vas a corromper o vas a buscar el bien superior de los principios que estamos hablando? desde mi punto de vista cuando una persona al menos si me pasa a mí tener que liderar este tercer movimiento esta tercera fuerza yo lo único que puedo decir que dudo que me vaya a corromper en lo último digamos ya voy a cumplir 50 años dudo que el poder pueda corromperme como si lo ha hecho con otras personas por lo tanto las personas que tienen que estar en este movimiento tienen que tener primero principios depende de la persona al fin y al cabo eso es la clave ahora pueden ser muchos pueden llegar a ser corrompidos por el poder por supuesto que pueden llegar a ser corrompidos porque la necesidad y la situación que se está es dramática a nivel de la realidad social económica política del país religiosa también pero si uno se comporta con dignidad con ejemplo eso es lo que se va a repetir y lo que el pueblo va a repetir ahora si llega al poder esta tercera fuerza mira que a mi no me cabe la duda que tarde o temprano va a llegar al poder porque es una condición de salvación no va a poder desamarrar todas las cosas que dejaron los otros amarrados pero si va a poder comenzar a equilibrar la situación si hoy día el problema es que está desequilibrado el sistema mucha transnacional poca industria nacional entonces mucha corrupción bueno empecemos a no ser corruptos frente a la corrupción en el fondo es equilibrar todo esto como con doctrinas y principios y yo les decía que el segundo pilar era gobernar con autoridad con ley y virtud y la norma fundamental del centro político en el arte de gobernar es un principio que te dice no hagas lo que no quieres que te hagan por lo tanto si tú quieres ser una persona con principios correctos parte en el arte de gobernar no haciendo lo que no te gustaría que te hiciesen ese es el principio para ser bueno en este sentido lo que desapruebas de tus superiores no lo hagas con tus subordinados lo que desapruebas de tus subordinados no lo practiques con tus superiores lo que aborreces de quienes te han precedido no lo practiques con los que te siguen lo que aborreces de los que te siguen no lo hagas con los que están delante de ti lo que censuras de la derecha no lo hagas con los de la izquierda lo que censuras de la izquierda no lo hagas con la derecha no hagas lo que no quieres que te hagan ese es el principio para tener una sociedad buena por lo tanto es un principio evolutivo de cambio la tercera fuerza no es una tercera fuerza porque uno se va a pelear el poder del dinero la tercera fuerza es una salvación para la evolución de nuestro país si eso es lo que uno tiene que entender porque el poder claro el poder el poder no es el centro de la tercera fuerza ni el poder es el centro de la política que uno tiene que promover la política es la virtud el hacer el bien la autoridad respetar las leyes por lo tanto cuando uno dice este segundo principio bueno ley autoridad y evidentemente virtud implica tener sabiduría gobernar con conocimiento y sabiduría y eso expresarlo en los actos de quienes están llamados a dirigir el país porque el ejemplo es el que se imita por lo tanto la única forma de no corromperse es ser un gobernante con moral a toda prueba y quizá hay uno que yo pueda mencionar que es Mujica allá en Uruguay justamente voy a preguntar por él por José Mujica entonces cuando uno ve que uno sí puede gobernar aunque con lo que le costó a él porque también claro llegó y ha hecho declaraciones posteriores lo que le costó pero bueno enfrentarse a un mundo súper corrupto porque la política se ha corrompido pero bueno hay un ejemplo aquí puede surgir otro ejemplo también por lo tanto el arte de gobernar es eso el tercer pilar me permito señalar del centro político y de lo que significa ser político digamos un verdadero partido movimiento de centro político es la norma de la administración y esto es fundamental la norma de la administración del estado tiene que ser gobernar con los mejores que es lo que ha pasado en nuestro país se gobierna con el pituto con la familia con la familia con el amigo entonces uno ve evidentemente muchos puestos tanto de instituciones públicas como privadas llenados por familiares que en muchas ocasiones no tienen las competencias para poder desarrollar correctamente su función en consecuencia mira hace unos años yo vi una 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 investigación donde en el 98% de los trabajos que se bueno distribuyen en el país hace bueno hace varios años el 98% era por pituto si tú no tenías un pituto no puedes gobernar entonces ¿dónde está el mérito? ¿dónde está el mérito a tu experiencia? ¿dónde está la valorización también de tu trabajo profesional? ¿de tus estudios de grado de posgrado que tú has hecho? es medio extraño esa situación Cristian porque por ejemplo hay mucho trabajo en que se aplica la norma a lo extremo en los primeros dicen necesitamos gente que tenga dos años de experiencia ¿y qué experiencia va a tener un muchacho que viene recién saliendo de la universidad? y en otros en donde dicen no, lo que pasa es que tú tienes demasiada formación tienes MBA tienes doctorado tienes posgrado entonces como que pasa algo muy raro como que no se puede ni lo uno ni lo otro porque tienes demasiada experiencia o porque tienes poca experiencia y por otro lado a nivel de política por ejemplo uno esperaría no sé que no sé el ministro de de salud fuera un médico que conociera gran parte del área un ministro de economía realmente un ecónomo y así sucesivamente pero resulta que los que van llegando a los cargos son porque eres amigo del amigo del amigo ¿y qué sabes de economía? no, no sé nada sé juntar monedas de 100 y listo con eso creo que arreglo el país ¿y tú qué sabes de salud? no, yo mira disecava animal y eso ponlo y eso ponlo en Codelco también y en cuatro otras instituciones entonces uno pregunta bueno ¿y cómo salimos de las crisis y los que están a cargo no saben de los temas y al mismo tiempo o tienen no la experiencia y no los dejan exponer nuevas ideas o tienen demasiada experiencia y no quieren ser escuchados hay una cosa que me gustó de lo que usted dijo Leo y Cristian es sobre que usted habla sobre la virtud y a veces en nuestro país nos suena como una especie algo muy fantasioso y utópico pero yo les voy a decir una cosa hay países que no puedo decir que son el ejemplo de la política pero sin embargo podemos decir que son un ejemplo social y ellos están basados en lo que usted dice la virtud en el ejemplo en el seguir las buenas maneras y en Confucio yo viví un año y medio en Singapur y le puedo decir de que se respira esa tranquilidad de que hay orden orden social de que hay maneras de que ha llegado a un punto en que se limpió porque ahí en Singapur fueron las islas más corruptas de Asia prácticamente era como un burdel de Asia porque ahí se manejaba el opio el contrabando y sin embargo se limpió la isla hasta un momento en que la sociedad ahora es una de las sociedades más ejemplares del mundo ayer recordamos que Japón fue cuando firmó la rendición de la segunda guerra mundial después de la tremenda catástrofe de Hiroshima y Magasaki sin embargo en un país que quedó totalmente destruido como se camina y se respira hoy en día que aún pesa no estamos hablando de la política pero sí del ejemplo de Confucio de cómo es a través de la virtud cómo creció ese país para ser un país social humano y realmente diferente un gusto de poder caminar por las calles un gusto de tener la confianza de no tener miedo y sabe usted desde que uno camina por Chile esa inseguridad eso de que te van siempre está latente aquí y eso se puede cambiar en esa sociedad se puede mejorar y eso es individual más que político es una cosa que la persona tiene que hacerlo desde que decide yo voy a transformar mi país y es muy importante en este sentido sobre todo como estábamos hablando de la norma en la administración Cata es muy importante tener a los mejores en la administración porque en este sentido tener a los mejores permite que el mismo pueblo la ciudadanía se supere pueda progresar cuando tú ves a alguien bueno en un puesto bueno vas a querer ser como él esto es muy relevante porque ¿qué es lo que sucede? hoy día cuando un político o un funcionario ve a alguien con capacidades como por ejemplo bien preparado para el trabajo aunque sea recién egresado de la universidad u otros que tienen ya súper doctorado y otras tantas cosas por regla general el chileno en vez o el político en vez de tomarlo y hacer lo suyo y ponerlo en un lugar de poder en la administración del estado por regla general como se rigen por todo lo que es el pituteo lo dejan fuera y en consecuencia esa es una negligencia terrible para el país cuando tú tienes a un ciudadano chileno con capacidades de cualquier índole y en vez de conferirle un puesto público lo limitas a ese funcionario envidioso que limitó es como una manzana podrida que te está corrompiendo toda la burocracia esa persona que no puso en su puesto correspondiente y que lo trató con dignidad a ese señor o a esa señora o a esa niña o a ese joven que tiene capacidades para un puesto es envidioso tiene que ser sacado del país porque te está destruyendo precisamente lo que está hoy día está destruido el país porque no están las personas buenas en todos sus puestos de trabajo entonces muy importante lo que es la norma en administración cuenta con los mejores porque si no cuentas con los mejores sino que cuentas con el amigo del amigo o el familiar del familiar y lo pones en un puesto de importancia se te va a corromper todo tu burocracia de abajo cuando tú tienes en una empresa del estado tan poderosa como Codelco por ejemplo a una persona que no sabe lo que se hace en las minas sino que es un administrador político simplemente bueno que no te que no te mira que no te extrañe lo que está pasando con estas grandes empresas se están destruyendo porque no tienen buenas buenas personas en su administración entonces hay que conferirle la dignidad a aquella persona correcta y hay que ponerlas en los puestos de mando donde corresponde y esas personas tienen que gobernar conforme a la virtud al respeto a la autoridad al conocimiento a la sabiduría y no responder simplemente a un llamado de partido o simplemente a la orden de otra persona porque bueno eso es lo que te dice el centro en lo administrativo por lo tanto el centro primero el ejemplo lo fundamental después el arte de gobernar gobierna con la virtud gobierna con la virtud y con el ejemplo y lo tercero la norma en la administración lo cuarto es precisamente el cuarto pilar y de ahí les dejo abierta la conversación para lo que quieran evidentemente también es camino del medio el camino propiamente tal igualmente alejado de los extremos lo que te pasa hoy en día es que no se tiene un tercer referente doctrinal en consecuencia lo que uno hace es simplemente caer de un lado hacia otro lado me refiero hacia la derecha o hacia la izquierda sin embargo y aquí está lo maravilloso de lo que tiene que ocurrir y se los voy a explicar con mucha claridad a ustedes y a todos los amigos de la casa el centro político ¿qué es el centro político? ¿es el celestial de la balanza? evidentemente pero aquí hay algo muy importante ¿ya? mira cuando uno observa la naturaleza por eso el centro político es la salvación para nuestra sociedad en estos momentos de fin de una era comienzo de una era nueva y en un cambio evolutivo gigantesco lo que está ocurriendo cuando uno observa la naturaleza cuando uno observa el universo el cosmos uno observa por sobre todo la norma por la cual vive el ser divino vive el universo vive la naturaleza por un concepto sobre todo el equilibrio el equilibrio te permite a ti vivir donde estás viviendo te permite respirar lo que estás respirando en un equilibrio perfecto del sol la luna la tierra los mares los océanos los vientos la atmósfera los animales ese equilibrio perfecto que te está permitiendo vivir a ti la derecha y la izquierda lo está destruyendo por el poder en consecuencia la tercera fuerza el centro político es llevar esa norma de la naturaleza a una realidad pública con la cual nos permita vivir si seguimos viviendo entre la derecha y la izquierda estamos condenados a la guerra a la autodestrucción a la corrupción a la descalificación pero si si incorporamos el equilibrio de la naturaleza en un gobierno con equilibrio en un gobierno con mesura con prudencia con virtud tenemos salvación y tenemos esperanza y para ello uno tiene que aprender a mirar a la derecha igualmente alejada de la izquierda y para eso uno tiene que sacar lo bueno de la derecha porque tiene cosas muy buenas y sacar lo bueno de la izquierda porque tiene cosas muy buenas y generar la síntesis eso es fundamental lo que pasa es que hoy día no observan estas cosas la derecha ciega para la izquierda la izquierda ciega para la derecha y están en un conflicto permanente de oposición negación que ha corrompido a todo el sistema sin embargo el equilibrio es la situación donde uno vive pero que no tiene una representación política el equilibrio de la naturaleza mira se puede vivir y se puede gobernar con equilibrio si se puede bueno en la fundación del derecho la balanza se dice que es ciega ahí la justicia es ciega y ella representa lo que es el equilibrio la balanza el nivel y yo veo como la tercera fuerza como el pedestal lo que realmente sostiene a las dos energías y de hecho yo creo que tanto políticos de izquierda como de derecha tienen asumido de que en estos momentos ya no son fuerzas mayores me explico por ejemplo tú ves en un cuarto porcentaje del Chile real salió electo Sebastián Piñera como presidente de la república y con cuánto porcentaje del Chile real salió electo Michel Bachelet en la anterior presidencia no es ni el 30% del país el que fue a votar bueno y eso está pasando en todas partes no son fuerzas mayores o sea cualquier desequilibrio hace que los gobernantes pierdan la fuerza de hecho todas las semanas vemos la encuesta ACADEM y nos damos cuenta de que el 50 60% del país está en contra de las políticas que tiene Sebastián Piñera y su gobierno y el mismo 50 60% tenía también en oposición lo que estaba haciendo Michel Bachelet o sea solamente el 20 23% del país votó por las personas que están saliendo en estos momentos electas presidentas o sea muy lejano a lo que fue en su momento no sé por la elección de Eduardo Ferro Histagle del mismo Patricio Bel cuando volvió la democracia al país o de políticos incluso antes de que se quebrara la democracia en el país o sea es muy lejana la distancia entre la gente que en eso momento participaba de los movimientos sociales y políticos a lo que vive el Chile de hoy que más que ir a votar se manifiesta por redes sociales o en círculos de amigos pero tú que dijiste algo bien importante Leo tú que nosotros que trabajamos en media y usted también que está siempre en este sistema de mediación ¿crees que la corrupción hay corrupción exagerada en lo que son los canales de media como televisión radio y prensa que hay una manipulación política en ella que estamos diciendo la verdad y me lo digo yo porque a veces cuesta mucho que a uno le den la oportunidad para decir lo que realmente está sucediendo y encuentro que está muy manipulado los grandes canales de televisión masivos medios de comunicación masivos en términos generales mira pequeñas cuotas de verdad más hoy día están siendo controladas evidentemente por el poder que financia estos medios de comunicación entonces es muy delicado eso ahora diciendo diciendo retomando un poco lo que acaban de señalar mira evidentemente cuando uno va a las elecciones la mayor cantidad de la ciudadanía los jóvenes me escriben doc no estoy ni ahí con estos políticos de derecha de izquierda bueno la gran este llamado de la tercera fuerza del camino medio del centro político es precisamente para los que están invisibles es tiempo de salir de la invisibilidad si no vamos a estar destruyendo las posibilidades de la convivencia futura de nuestra nación por lo tanto a todos los jóvenes sobre todo a ellos a los jóvenes que dicen no estar ni ahí con la política bueno es posible conformar un tercer frente una tercera fuerza sí y hay que decirlo también porque mira para ser de centro se necesitan tres virtudes indispensables para que lo tengan claro aquellos que no saben que es el centro evidentemente pero lo primero es la prudencia de entendimiento esa es la primera virtud que uno tiene que tener es decir observar con cautela con prudencia y con sabiduría todo lo que está ocurriendo porque mira uno en este sentido uno no puede acabar con todo lo que se ha hecho pero si lo puede equilibrar te das cuenta el gigantismo burocrático de las grandes transnacionales si uno lo puede equilibrar eso es prudencia la imprudencia es decir vamos a acabar con todo lo que hizo la derecha y la izquierda porque es imposible segundo virtud fundamental para ser una persona de centro amor el amor hacia todos los hombres y mujeres de nuestro país y más allá también uno se tiene que dar cuenta que todos los ciudadanos tienen la misma capacidad uno no puede la discriminación social que se hace desigualdad social estructural limitando a ciertas personas por un lado y coartando a otras personas por otro lado porque lo la segunda virtud indispensable para mantenerse en el centro es amar a los hombres y a las mujeres ámalos no los destruyas cada persona tiene su dignidad porque es un fin en sí es un universo en sí respétalo como tal partiendo todo eso es decir cuando se hacen todas estas políticas migratorias y también todas estas políticas económicas simplemente viendo enfrente un número gobernado por unos ingenieros industriales que no tienen humanidad que les falta conocimiento humanista historia filosofía antropología entre otras tantas cosas te ven al número y lo desechan se dan cuenta sin embargo ama a los hombres y a las mujeres segundo segunda virtud indispensable para estar y para ser una persona de centro y la tercera virtud indispensable porque ya se nos va a ir la hora es la fortaleza de ánimo el mundo nos dice estamos perdidos Cata la destrucción del clima pero hay que tener fortaleza de ánimo porque usted dijo algo bien interesante y lo tiene también en su libro del Politicón 2012 ya saben encuentro ahí la librería universitaria la educación usted acaba de decir algo sobre el ingeniero que no tiene humanidad que no ama cómo podemos cambiar la educación cómo esos jóvenes se pueden sentir desamparados y saber que su gobierno que su nación es una nación orgullosa de poder sentirse cómo se pueden sentir amados ellos a través de la educación porque hoy en día los estudiantes han tenido bastantes problemas aquí nosotros en radio hemos hablado de cómo ellos están luchando cómo se están manifestando y cómo el gobierno les responde con lagrimógenos con policías pero a lo mejor ellos están gritando una verdad una parte de la verdad sí la están gritando la están manifestando porque también se está destruyendo la educación pública es decir cuando cuando los principios por ejemplo del gobierno que se tiene hoy día y del anterior también derechas e izquierdas te consideran a la educación simplemente como un bien de consumo pobre la mayoría que no tiene cómo poder comprar un buen colegio o algo así por lo tanto el grito que está hoy día observándose es sobre todo porque la educación pública la están destruyendo se está destruyendo por el sistema y aquí viene el punto le voy a decir a todos los amigos de la educación a todos bueno a todos los que participan y están preocupados de la educación yo hice una conferencia que se llama cómo solucionar la crisis de la educación y decirle lo siguiente la crisis de la educación no se va a solucionar desde la educación eso es lo primero para solucionar la crisis de la educación hay que solucionar primero la visión antropológica que se tiene el calendario donde está la filosofía que se tiene la política que se tiene la economía que se tiene la administración que se tiene la religión que se tiene y cuando uno solucione todos esos aspectos de la sociedad la educación va a funcionar y va a ser una sociedad una educación de calidad le pongo un ejemplo por ejemplo el profesor le dice al alumno sea honrado estudie para ser honrado y para ganarse bien su plata bueno y el estudiante va al kiosco de la esquina y ve la portada tal empresario o tal político se robó el país y vive feliz pues entonces por un lado está la educación el educando el profesor dentro de su comunidad promoviendo virtudes pero va afuera y ve la política destruida ve la economía que es lo bueno en economía ser prácticamente una persona que lo único que haga es consumir entonces cuando el estudiante observa un discurso en clase que hay que por ejemplo mantenerla por ejemplo equilibrar el consumo para no destruir los animales etcétera pero va afuera y el economista con chaquita y corbata con una corbata luminosa en estas grandes reuniones le dicen a uno le dicen no es que consuma nomás sobre explote no va a mejorar la educación la educación se mejora reformulando las siete grandes pilares de la sociedad entera usted que nombra ahora la sociedad también como estamos enfrentándonos hoy en la familia porque la familia se está reduciendo en primer lugar usted nombró sobre las casas y la propiedad que es un derecho y que son muy costosas cada día son más pequeñas se está reduciendo el núcleo familiar y también se está reduciendo el tiempo que las personas tienen para pasar con su familia y eso significa que se está reduciendo el tiempo de educación dentro de la familia ese es un tremendo también problema eso también es una señal del nuevo orden mundial el nuevo orden mundial que se impuso en los Estados Unidos mira en Estados Unidos desde el año 2005 el 85% de las familias estadounidenses está compuesta por dos personas saca la cuenta y deben ser mucho más en Estados Unidos por lo menos hay 70 millones de pobres de muchas personas homeless sin casa en Estados Unidos entonces hay una mira Estados Unidos te brilla materialmente como ninguna civilización lo ha hecho ha tenido gigantescos genios nunca antes una civilización ha tenido la encarnación de tantos genios como los Estados Unidos sin embargo socialmente está cada vez más destruida atomizada la familia y ese modelo se está replicando desde 1973 en nuestro país se están replicando los mismos problemas obesidad en Estados Unidos pandemia de obesidad acá en Chile desigualdad en Estados Unidos desigualdad acá en Chile aumento de la delincuencia y de los crímenes en Estados Unidos y en consecuencia mucha cárcel en Estados Unidos lo mismo acá en Chile somos en ese sentido un protectorado económico de los Estados Unidos bueno eso gracias a los Chicago Boys por supuesto que sí y después gracias a la derecha y a la izquierda que tomaron el poder hasta el día de hoy que todo ha seguido igual en ese sentido y la familia la familia se está destruyendo por todas partes porque también te han fallado tus religiosos los religiosos que tenían supuestamente el poder moral de este país que eran los cardenales obispos de la iglesia católica entre otros tantos todos unos diablos sexuales entonces la familia está mira así comenzó el programa describiendo un tremendo problema que tenemos en Chile por lo tanto cómo mejoramos la familia con la virtud si mira las cosas son simples basta que una persona tener un líder de ejemplo y moral a toda prueba y la sociedad va a cambiar mira hoy día se están construyendo edificios de un ambiente que se los compran los ricos para rendárselo a los pobres también por un ambiente porque hoy día como un departamento de 50 metros te cuesta como 100 millones de pesos ¿quién lo va a poder pagar? solamente los súper ricos o la gente que tiene mayores recursos y el resto en pésimas condiciones o el endendamiento para todo el resto de tu vida por lo tanto evidentemente la familia está viéndose afectada porque también está ocurriendo lo mismo se está desintegrando la familia bueno con el camino medio con la virtud bueno ¿podemos reconstruir la familia? si se puede reconstruir y como te digo o sea no es que mira el problema de esto es como la balanza ¿ya? es decir ¿para qué se fueron tanto paulado? si el camino centro te dice lleva un camino equilibrado ¿quieres consumir? sí pero ¿para qué consumís tanto? y lo botáis todo lo después estáis destruyendo el medio ambiente estáis generando basura electrónica por la por esta conspiración también de la obsolescencia programada que te hacen un celular para que te dure dos años una plancha para que te dure un año y después tienes que comprar de nuevo es decir hay muchísimos problemas y la familia es uno de esos problemas no tiene sustento espiritual la familia chilena porque se le ha derrumbado ese sustento espiritual Cata hace 15 20 años la iglesia era intocable y todos juraban y perjuraban que era santa e inmaculada y ahora no hemos dado cuenta que ha sido verdaderamente una casa de corrupción al igual que la política que la economía bueno que la filosofía y otras tantas cosas sin embargo doctor usted también habla de esa religión no religión pero esa forma de filosofía y estilo de vida que se encuentra a través de la naturaleza a través de del universo a través de la energía del sol a través de volver a sentirnos ese dios especial por supuesto que sí mira para solucionar el problema familiar primero ama ama a toda la gente hombres y mujeres eso es lo básico es lo primero y amor es dar simplemente da ama a la familia ama a tu gente ama la virtud para formar una buena familia da entrega no esperes nada a cambio eso es amor y lo otro también evidentemente reconectarnos con nuestra fuerza divina y uno tiene que señalarlo la divinidad dios está dentro de uno y está fuera de uno reconectémonos con nuestra potencia interna cada humano que esté comiendo laucha en el mapocho tiene a la divinidad ahí adentro incluso a estos corruptos pedófilos bueno tienen la divinidad encarcelada adentro de ellos uno los puede también rescatar los puede rescatar pero muy importante reconectémonos con nuestra mira ser divino nosotros tenemos un cuerpo material y tenemos un cuerpo espiritual poderosísimo que nos puede transformar en lo que queramos a cada uno de nosotros conectémonos con ese ser divino conectémonos con esa energía y démonos cuenta que si podemos evolucionar en nuestra sociedad si podemos generar una tercera fuerza de centro político alejado de los extremos centrado en la virtud en el ejemplo en gobernar con los mejores en no hacer lo que no quieres que te hagan para equilibrar el sistema yo esto lo que yo le he dicho yo a mí no el poder solamente es un medio yo todo lo esto que le he señalado y a los amigos allá al otro lado de la orilla es para poder evolucionar en nuestra sociedad y es el resultado de todos mis años de investigación es decir estamos viviendo un momento importante sí para poder tener esperanzas para el futuro política y socialmente el centro político es la salvación la tercera fuerza es la salvación pero bajo estos conceptos que le señalé y bajo estos principios es decir sea un hombre virtuoso enseña con tu ejemplo ama a tus conciudadanos como a ti mismo prudencia de entendimiento fortaleza de ánimo porque te van a tirar las derechas y la izquierda si formamos esto nos van a tirar las penas del infierno bueno fortaleza para recibir todo esto pero después van a entender la misma derecha izquierda que es fundamental para que ellas progresen también y dejen la corrupción que aparezca el tercer la tercera fuerza la tercera fuerza le va a hacer bien a la derecha y a la izquierda eso es lo que uno tiene que entender si uno no está aquí peleando por ser el presidente o tener el poder eso es secundario la sobrevivencia de nuestra nación es lo importante y para terminar porque ya nos pasamos un poco pero antes que se vaya bueno diga acá me lo voy muy importante Cata para el para el futuro formar la tercera fuerza con un gran ideal con una gran visión que es crear crear la octava cultura nosotros estamos llamados por el destino a formar la más grande de todas las civilizaciones de la historia porque comprende a todas las demás civilizaciones y esa civilización es América del Sur de México para abajo tenemos que generar una gran alianza entre los mayas los incas y los mapuches que permita ser el eje de unificación de toda esta gran cultura que formamos y que tenemos estamos llamados a crear ¿para qué? para traer orden al mundo a tal grado llega esto que si nosotros hacemos algo así el mundo entero se va a ordenar porque es el plan cósmico el que está hablando en este minuto así que es así la vida y así es el camino una vez más no hemos quedado corto vamos a cumplir con las reglas pero sin embargo antes de despedirnos quería decir una cosa la semana pasada usted me dijo sobre el calendario y el gradiano y yo me puse a estudiar y quiero invitarlo doctor si usted puede volver porque bien interesante el doctor aquí promueve presenta un estilo de cambio de calendario a 13 meses y yo estuve investigando y resulta de que a pesar de que el calendario se cambió al año ya 500 por el popa gregoriano claro resulta de que sin embargo ¿se acuerda que yo siempre le he hecho bromas sobre el calendario chino? sí y que estamos en agosto todavía bueno resulta de que muchas culturas siguieron manteniendo esos calendarios por ejemplo el calendario musulmán que usted sabe que los ramadanes va cambiando el calendario asiático el calendario chino los griegos también con los ortodoxos entonces muchos países están cambiando y lo que yo he notado es que también la geografía del mundo va cambiando hace 500 años no teníamos lo que está pasando el cambio climático lo que está pasando en la naturaleza entonces necesitamos hacer esta reestructuración y guiándonos por estos 18 meses que ponían los mayas y los incas ellos también tenían otra forma de ese calendario lunar yo sé que ustedes como hombres siempre se ríen de nosotras pero la mujer es naturaleza y está programada para 28 días y nos quedan cortos todos podemos hablar pero por supuesto podría ser el próximo para el cambio climático tenemos que hablar muchas cosas también y profundizar más el libro vamos a mostrarlo aquí una vez más oye podría ser el próximo lunes hablar del calendario de muchas cosas porque yo creo que el calendario es solamente el hincapié para ver este cambio filosófico como persona este cambio climático y esta conciencia que nosotros tenemos que empezar a cambiar de día a día es algo urgente es algo urgente que necesitamos no está lloviendo es imposible que este calor que lo agradecemos pero de todas maneras es agosto estamos en septiembre apenas la primera semana a tal grado llega el punto que mira se viene hablemos comencemos a hablar la próxima semana si te parece del calendario porque es fundamental a tal grado mira el calendario es una condición a priori de la sociedad y hoy día se viene ahora la COP25 que es esta buena reunión de todos los países del mundo por el cambio climático que se va a realizar acá en Chile y yo lo que le sostengo desde el camino del medio que la única solución real para superar la crisis climática la sexta extinción es reformular y cambiar el calendario donde se está estamos en un calendario que no reconoce los ciclos de la naturaleza levantemos la bandera de la esperanza con el calendario de trece lunas que es la solución para que nuestra sociedad se sincronice con la naturaleza clave y es más si no hay cambio de calendario todo lo que se haga en la COP25 va a quedar como medidas insuficientes porque no van a lograr que la sociedad se reconecte con la naturaleza por lo tanto amigos y amigos de la tercera fuerza del camino medio del centro cambio del calendario para poder tener esperanza ni siquiera para ustedes para sus hijos en el futuro gracias nos vemos Carita gracias hasta el próximo lunes el próximo lunes lo esperamos aquí lo dejo enganchado nos vemos el lunes un abrazo a todos y viene JP con el mediodía en Portales saludos a todos chau 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 portaleando la mañana portaleando la mañana portaleando la mañana portaleando la mañana cinco días a la semana música entrevistas y entretención concursos alegría y buen humor portaleando la mañana ya nos vamos hasta mañana son cinco días a la semana pero están solo hasta mañana hasta mañana